¡Hola! Y bienvenidos a Agenda Gráfica, la nueva sección de noticias de mesagráfica.cl Parogramas gratuitos del mes de abril. ¡Veámonos! FIX Santiago 2016, la Feria Internacional del Comic de Santiago, se va a realizar el 15, el 16 y el 17 de abril en la sede San Joaquín de Santo Tomás. Va a haber una feria de cómics, lanzamientos y los premios FIX Santiago. Además, invitados internacionales como Adriana Melo y Zach Howard. También queremos invitarlos a la cumbre de fanzines que se va a realizar en la biblioteca de Santiago el día 23 y el día 24 de abril, de las 11 hasta las 5 de la tarde, una jornada que va a incluir muralismo, graffiti y por supuesto fanzines y muchas sorpresas más. Si estás en Colombia, o vas a ir, puedes ir al FIX06, el Congreso Internacional de Ilustración de Bogotá. ¿Cuándo? Del 27 de abril al 1 de mayo. Habrá dibujos en vivo, exposiciones, talleres y charlas. Algunas pagadas, pero la mayoría son gratuitas. FIX06 está organizado por Casa Tinta. Durante todo el mes de abril, en Rancagua, van a haber tres exposiciones en el Museo Regional de Rancagua. La primera, organizada en conjunto con el Museo de la Memoria, va a ser una exposición fotográfica sobre los años de dictadura con fotógrafos como Kenan Lorenzini. Además, todos los meses en el Museo Regional de Rancagua hay una exposición con una selección de los mejores artistas locales y además la exposición permanente de historia de Rancagua. Así que, están todos invitados. Santiago, el primer encuentro de Safari Game Fest, feria, ilustración, diseño y comida vegana, se va a realizar el 16 de abril, de 1 de la tarde a 8 de la noche, en el Centro Cultural El Cerro. Habrá música, stand, charlas y talleres gratuitos. Ese fue Agenda Gráfica de Abril 2016. ¿Qué les parecieron los datos? Van a ir a los eventos, dejen en los comentarios más abajo y también nos pueden dejar en los comentarios datos para la próxima Agenda Gráfica de Mayo. No olviden suscribirse a Mesa Gráfica y nos vemos en un próximo video. Gracias, chao. Llevamos 4 horas, va a salir la primera noticia en cualquier momento. Y además, la exposición permanente de... ¡Era Mendoza, boludo! Y una feria que incluye, voy a partir de nuevo, pero... ¡Claro! Hola amigos, acá estamos en la sección de noticias. No, pero eso en verdad, ya lo dije. Sí, no, es noticia nomás. ¡Tú me traigo ahora haciendo la instrucción! Otra información.